Bueno, un saludo a la gente del canal. Anoche estaba transmitiendo en vivo, ¿cómo se llama este juego? The Division. Me estaba ayudando el Himkill, después llegó el tío Chado, pero lamentablemente me mandaron a acostar. Se me había olvidado que tengo que ir a San Fernando. De hecho, no sé si se ve ahí, estoy en una estación de servicio. Pasando a tomar una bebida porque el camino es largo. Ya estoy casi por llegar a Rancagua. Es probable que hoy día no pueda transmitir a la noche, o sea, a la tarde, porque tengo que trabajar bastante en San Fernando. Así que no creo que llegue de vuelta a Santiago hasta después de las 8. Pero sí, yo creo que podría transmitir en la noche, tipo 10, 10 y media de la noche para los noctámbulos que no tienen vida propia, que no tienen polola ni nada, o pololo para salir y quieran pasar un rato. Por último, entre los que juguemos y los que ven el video, vamos a hacer un sorteo y pasarlo bien. Ustedes ahí pueden decir qué juego quieren que se juegue, puede ser GTA V, siempre y cuando vamos a hacer algo que sea objetivo. Porque allá, por ejemplo, el Himkill me decía que jugáramos y él decía, pero bueno, es que a veces vamos a jugar y no hay nada que hacer. Ese es el tema, porque a veces están como media hora matándose unos con otros y nunca hacemos nada objetivo. Así que eso, un saludo a toda la gente, gracias a la gente que ha visto la saga de Lost Legacy. A ver, es pedazo de juego, muy buena gráfica, un aplauso a la gente en ActiDoc. Y que más, bueno, la próxima semana comienza Destiny. No se olviden que hicimos el clan Guardianes Buenas Antipro, para la gente que quiera jugar. Y no se olviden que ahora, por jugar en clans, hay un premio. Jugar en clan no significa que nadie pueda jugar de manera individual. Pero sí hay premios por jugar en grupo, hacer asaltos o casos y todas esas cosas. Ya hay dos personas más en el clan, así que nos faltan como uno más, parece, para que el clan sea válido para Bungie. Y aparezca el nombre de Guardianes Buenas Antipro. Vamos a jugar Raid, asaltos y también vamos a jugar PvP desde el primer día, para ir tomando el ritmo. Y no esperar que pase tanto tiempo y así poder nivelarse junto con la gente que también vaya a entrar desde el primer día. Osiris, también voy a jugar desde el primer día para poder agarrar el ritmo, aprenderme los mapas y todas esas cosas. Así que todo lo que he aprendido en el Carlos Dutti espero aplicarlo en el Destiny 2. Así que eso, ya chiquillos, nos vemos. Suscríbanse al canal, los que no conocen el canal todavía, no se olviden que todos los videos ayudan a financiar terapias para niños autistas. Y eso, nos vemos, chao chao.